¡Suscríbete! Deja que el ritmo te lleve, no te detengas Siente la música como fluyen tus venas Mira a la gente a tu lado como se entrega Mueve tu cuerpo sin pena, tan solo vive Baila, baila, with the left to the right Baila, baila, una vuelta turn around Baila, baila, dale wine, dale wine up Baila, baila, su, 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 ba Baila, baila, with the left to the right Baila, baila, una vuelta turn around Baila, baila, dale wine, dale wine up Baila, baila, mettele cinturita Oye Javi, chequera Pero, mettele cinturita pa' que tú veas como suda tu cuerpo y te cambia la vida No mentía, quien decía que bailando las penas se olvidan O de tu cuerpo sin preocupación, deja la pena no en televisión Sete la música en la condición y suba el ritmo de esta canción ¡Ah! ¿Vale más? Piso, music, sube el rap Tan solo vive y no Baila, baila, with the left to the right Baila, baila, una vuelta turn around Baila, baila, dale wine, dale wine up Baila, baila, su, 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 ba Baila, baila, with the left to the right Baila, baila, una vuelta turn around Baila, baila, dale wine, dale wine up Baila, baila, mettele cinturita Baila, 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 baila One, two, three, four Baila, baila, goza, goza Que la lupa está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Deja que el ritmo te lleve Baila, baila, goza, goza Que la lupa está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Ya se baila en Venezuela, lo baila en Colombia, lo baila en Miami Se hizo en Norteamérica, pasa por Europa y ya suena en Abu Dhabi Si tú lo sabes yo voy a enseñarte Tú daré duro que eso no se parte Mueve la cintura, mueve la cadera Y lo malo, échalo pa' fuera Baila, baila, goza, goza Que la lupa está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Deja que el ritmo te lleve Baila, baila, goza, goza Que la lupa está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Baila, baila, to the left, to the right Baila, baila, una vuelta y otra Baila, baila